En cuanto a los riesgos de invertir en CDRs, lógicamente los riesgos van a ser inherentes a lo que ocurra con los activos subyacentes. Al momento de comprar una acción extranjera o un ETF compuesto por acciones, hay que tener en cuenta que son activos que pueden experimentar volatilidad en sus precios y que están afectados por condiciones macroeconómicas, políticas y del negocio particular de cada una de las empresas. En cuanto a los riesgos del instrumento local, en ciertos CDRs en particular hay una cuestión de que no operan con demasiada liquidez en el mercado local y que por ende al momento de comprar o vender el activo podemos enfrentarnos a dificultades provenientes de que no cotizan en grandes volúmenes. Sin embargo, en general los CDRs de las empresas o de los ETF más populares sí cotizan con volúmenes grandes e incluso operan montos mayores que muchas acciones del mercado local.